muy buenos días gracias por compartir esta mañana con nosotros estamos aquí para hablar de facebook para negocios parece que esto está en la boca a todo el mundo facebook facebook por cualquiera de las razones que sea pero necesitamos mantener nuestras puertas abiertas en el mundo digital para que nos puedan encontrar así que sin mayor retraso reina muy buenos días buenos días take it away thank you buenos días a todos gracias por estar hoy aquí pueden hacer sus preguntas en el chat y pues compartirnos de qué industria a qué industria pertenecen para así poder dar ejemplos más fáciles para ustedes verdad yo doy ejemplos muy generales pero pues si me dicen en la industria puedo dar ejemplos más específicos hoy vamos a hablar de facebook la verdad el año pasado yo estaba dando esta misma clase pero facebook rediseñó completamente las páginas de negocios entonces ya todo lo del año pasado es prácticamente obsoleto hay un nuevo template una nueva varias nuevas configuraciones entonces y funcionan ciertas cosas diferentes deshabilitaron otras cosas entonces hoy vamos a hablar de facebook del nuevo facebook que es el nuevo diseño que salió en el mes de octubre noviembre bueno antes de empezar siempre les platicamos de la guía de business and industry que es una guía para tanto para pequeños negocios que o personas que van a emprender un negocio o personas que ya tienen un negocio aquí pueden encontrar recursos diferentes para su negocio desde marketing desde planning desde finanzas todo eso en el roadmap que es este y pueden accesar aquí les dejo la liga como quiera van a recibir los slides al final de la clase y si tienen que retirarse antes pues también van a recibir el recording después porque la sesión está siendo grabada y vayan a este roadmap de verdad es muy bueno porque les ayuda a entender qué recursos hay en el estado que son gratuitos y que son para ustedes bueno entonces empezamos con la sesión que es facebook primero que nada ok sandra seguros de salud y médico perfecto muy bien vamos dar ejemplos sobre eso ay se me abrió esto sorry ok bueno que es facebook facebook es la red social con más suscriptores ahorita cerrando el año 2020 tenía más de 2.7 billones de usuarios esos usuarios entran a facebook para conectar y compartir información o contenido con amigos y familiares entonces tenemos que entender que las personas que entran a facebook entran con la finalidad de conectar con amigos y familiares no entran a ver qué les venden ni es la intención entrar a ver publicidad si una persona entra a facebook es para interactuar ok entonces eso hay que tenerlo muy claro porque yo noto que muchos negocios intentan vender y vender y vender y vender y lo hacen demasiado fuerte entonces no es una red social no quiere decir que no quiere decir que la finalidad en 100% no es vender sino crear un branding ahorita vamos a hablar de eso si la gente quiere comprar algo va a ir directamente a google y lo va a buscar si hay personas que buscan cierta información lo van a hacer a través de youtube que es uno de los es el segundo buscador más importante después de google entonces cuando una persona quiere comprar tiene una intención de compra va a ir a buscar el producto a través de google no lo va a buscar a través de facebook entonces es algo que tienen que entender entonces la misión de facebook para su negocio es hacer número uno branding que es la promoción que la gente reconozca su marca y número dos interactuar ok interactuar con las personas facebook fue creado en el 2004 en la universidad era una manera de comunicarse entre los estudiantes para compartirse tareas contenido etcétera y ya después fue lanzado como una red social en el 2006 en el 2007 se internacionalizó eso es un dato muy interesante porque los usuarios diarios en facebook se conectan a través del móvil ok entonces más de 1.5 billones de personas se conectan a través del móvil eso quiere decir que más de la mitad o casi si más de la mitad se conectan a través de tecnología celular entonces eso es muy importante saberlo porque también hay que generar un contenido que pueda ser visible a través del móvil porque en desktop y móvil se ven completamente diferentes entonces si hay un gran número de personas que lo ven a través del celular ok vamos a hablar un poquito de las de los demográficos de facebook para entender cómo es el mercado que el que puedes aspirar ok si utilizas facebook como tu red social ok en facebook en facebook hay 1.19 billones de mujeres y 1.5 1.51 billones de hombres el grupo más grande es entre la edad de 25 a 34 años 7 de cada 10 adultos utilizan facebook más de la mitad 23.8 por ciento de los usuarios son entre las edades de 18 a 24 años y la población más grande en facebook es la india con 270 millones de usuarios seguido por los estados unidos que son 190 billones de ahí creo sigue brasil y otro país de latinoamérica entonces como pueden ver es bastante la población de facebook en eeuu es el segundo país con más usuarios ok cómo crear una página de facebook para negocios no me voy a detener mucho aquí porque van a recibir los slides entonces lo pueden hacer paso a paso si es que todavía no saben cómo abrirla o si ya muchos de ustedes ya la abrieron bueno ya es un poquito diferente a como era el año pasado como les digo porque se cambió totalmente el diseño de las páginas de facebook entonces el paso número uno van a entrar a su perfil personal de su perfil personal van a irse a este icono que es el signo de más y les van a aparecer diferentes cosas que acciones que pueden realizar una de ellas va a ser abrir la página de facebook ok aquí le van a dar clic y les va a pedir crear una página el nombre de la página el nombre de la página que si es una página que ya existe el nombre les va a decir que no pueden crearla porque ese nombre ya existe entonces hay que nada más revisar eso les va a preguntar a qué categoría perteneces de qué tipo si es cafetería si es coffee shop si es real estate etcétera si es el ramo médico en el caso de Sandra y les va a pedir una breve descripción del negocio aquí puede ser ya sea un tagline un statement line si ustedes tienen por ejemplo el nombre de de su compañía de su compañía de salud pero tienen algún pequeño enunciado que resalte la misión o el porqué de su negocio lo pueden poner en la parte de descripción se van abajo y dan crear a la página aquí en la descripción aquí en la descripción en las otras clases anteriores nos nos había dicho donde tenemos que mencionar el problema que estamos solucionando verdad escribir puede ser sí por ejemplo que les puse el ejemplo de nosotros por eso les estoy dando este ejemplo nosotros somos Business Development Program somos una nonprofit organization y en la descripción solo la puse en inglés pero es un poquito de lo que hacemos no por ejemplo le puse Business Development Program es para instruir pequeños negocios pequeños perdón dueños de pequeños negocios acerca de los conceptos fundamentales de los negocios y proban proveyéndoles acceso y dirección a recursos de información es tan sencillo no tiene que ser algo muy largo preferentemente un enunciado que englobe todo no tienen que poner en sí todo 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 el mensaje pero si tienen que ponerle alguna cosa que sea relevante para las personas sobre todo porque va a aparecer si se fijan en esta parte de aquí cuando las personas vean su página aquí va a aparecer entonces si aparece en un lugar clave por lo tanto si es importante que lo trabajen no sé si respondí tu pregunta Juan sí por supuesto que sí ok ya que llenan ese espacio y ahorita vamos a ver lo importante que es que ustedes vean su página como ver como o sea como se ve su página como la ven los de afuera ok porque tendemos mucho a ver nuestra página desde nuestro perfil pero no le no la exploramos desde el punto de vista de la persona que entra ahorita les voy a enseñar cómo hacer eso una vez que ponen la descripción les voy a pedir que agreguen la fotografía del perfil y la fotografía de cover les estoy dando los pixeles que se necesitan para que la imagen se vea bien y quede bien ajustada el tamaño el tamaño el tamaño el tamaño de la imagen de la profile picture debe de ser de 170 por 170 pixeles la cover foro tiene que ser de 1640 por 856 tiene que ser una imagen nítida que se vea bien que se vea bien que no se vea desproporcionada si van a poner su logo busquen que la medida sea 170 por 170 si no tienen un logo y ustedes mismos son su imagen pues les recomiendo que pongan su foto o algo así pero que se vea muy bien de buena resolución que no se vea desproporcionada ok eso es bien importante les voy a dar un ejemplo de lo que yo puse una foto del campus y puse el class information 2021 y puse una referencia hacia nuestro website hay que tener mucho cuidado con la información que ponemos en la cover foro porque ya facebook está no permitiendo que tratemos de vender algo a través de la portada ok entonces cuando detecta que estamos tratando de vender algo directamente en la portada la no la hace visible entonces tiene que ser algo que sea muy sutil como por ejemplo yo estoy dando el website y nada más entonces sí hay que cuidar esa parte ok ya que pusimos nuestra portada y nuestra profile ya está creada nuestra página ahora vamos a tener que ir a configurarla ok y les voy a dar una lista de cuáles son las principales configuraciones que tienen que hacer porque yo sé que hay muchas funciones en facebook pero hay que hablar de las que no se nos puedan escapar por ejemplo aquí si se fijan cuando crean su página les va a aparecer aquí agregar un botón recuerden cuál es el mejor call to actual para mi negocio el botón se llama call to actual que llamada a la acción, recuerden porque yo también noto este error porque creo que mucha gente no lo sabe el botón de messenger están automático. Entonces ustedes pueden elegir otro botón. Pueden tener dos botones de acción que ustedes no lo van a ver, pero la gente que entra a su página sí lo va a ver y ahorita se los voy a enseñar. Entonces es bien importante que escojan otro aparte del de Messenger porque ese de Messenger se los da automático, aunque ustedes otra vez no lo vean. Entonces aquí va a depender mucho de ustedes cuál es el mejor botón para ustedes. Por ejemplo, en el caso de las no recuerdo que fue equipo médico. A ver, perdón, déjenme regresarme. Seguros de salud y médicos. Ok, perfecto. Entonces tal vez ahí necesitamos llamar directamente, pero mucho ojo. Si realmente creemos que no vamos a poder contestar el teléfono de manera pronta, entonces utilicen otro, como pueda ser el appointment para hacer una cita o puede ser contáctenos a través de un email. No sé, aquí va a depender muchísimo de lo que ustedes quieran, verdad. Entonces hay que elegir bien cuál es el botón que nos conviene, en cuál podemos dar el mejor servicio posible. Usualmente siempre es el llamar o es el que más veo, no, ese es el más factible. Entonces, pero también he visto hacer una cita, también he visto, mándenos un email, inclusive pueden hacer siten up para su newsletter o cualquier otra cosa. Pero como les digo, no escojan el de Messenger, el de mandar mensaje, porque ese ya lo da automáticamente. Yo aquí escogí el de llamar. Que no siempre estamos en la oficina, pero bueno. Entonces, cuando ya le pones el número, entonces el botón está aquí, call now. Ahora, ahora, fíjense bien. Esta es la, cómo lo ven los demás, ok. Esta, este, este slide que están mirando es cómo lo ve la persona que entró a mi Facebook. Entonces, si se fijan, ahí aparece el botón de mensaje. Y en la parte de arriba aparece el call now, ok. El llamar. Entonces le estoy preguntando aquí, ¿Cuántos call to actions pueden identificar? A ver. ¿Cuántos se identifican? ¿Quién le atina? A ver, Juan, ¿Cuántos ves? A ver, Sandra, ¿Cuántos ves? Otro. ¿Cuatro? A ver. ¿Quién más anima? Cinco. Ah, ok. Vamos a ver. Ahí hay uno. ¿Verdad? Sí. Mensaje. Acá y arriba hay otro. Call now. Aquí hay otro. Like. Porque like también es una acción, ok. Y arriba está nuestro, nuestro, nuestro website. Entonces, son cuatro, son cuatro los botones que hay, ok. Desafortunadamente no podemos crear un hyperlink en la parte de arriba. Es decir, en la foto de portada no podemos hacer el hyperlink. Entonces, si yo le doy click ahí a extension, unr no me va a llevar al sitio web porque no, no, no lo puedo hacer hyperlink. Pero de todas formas ya al estarlo listando, pues ya es una acción, ¿Verdad? O ya le estamos dando una dirección a la persona. Me parece que he visto en algunos websites donde eliges mandar un mensaje y hay una respuesta automática. Se pasen esa respuesta automática, puedes dar más información. Así es. Sí. Ahorita vamos a hablar también de eso. Ok. En el. Cuando ustedes abren su página y ahora Facebook está muy automatizado en ese sentido. Siempre les va a estar dando tips. Cuando ustedes entran a su página de Facebook, siempre les va a dar así como tipsitos o van a tener así como un área donde les va a decir. Oye, este. Agrega esto. Cambia esto. Introduce esto. O sea, siempre les va a estar dando información de cómo ir optimizando la página. Por eso les puse acá este ejemplo en el lado de la izquierda. Aquí en esta parte. Déjeme mover esto de aquí porque me estorba. Aquí en esta parte es acerca de. Ok. Hay una parte, una sección que se llama About. Ustedes se van a esa sección y entonces ahí empiezan a llenar todo lo que tengan que llenar. Como el teléfono, las horas del negocio que son bien importantes, que siempre las mantengan actualizadas. Si hay algún cambio en el horario, tienen que hacerlo también aquí. La locación, el website si lo tienen. Miren, siempre hay una controversia con esa cosa del website. Me preguntan si es importante tener un sitio web y yo siempre les digo que sí. ¿Por qué? Porque las redes sociales no son de nosotros. Que las redes sociales del día de mañana cambian sus políticas, renuevan, rediseñan y hay información que tú puedes perder y no vas a poder recuperar. Entonces, en el, tu sitio web es tuyo. Es, tú lo estás pagando, es tu host. Tú puedes hacerle los cambios que tú quieras. Tú los puedes diseñar como tú quieras. Una red social ya tiene su template. Tú no puedes manejar eso. Entonces, siempre es importante tener un sitio web. Yo sé que no cualquiera puede, pues, pagar un sitio web. Somos pequeños negocios, estamos empezando. Pero hay para todos los presupuestos. Entonces, si no tienen una página web, contemplen el empezar a crear una. Porque es muy importante. En la parte de abajo pueden, pueden hacer un link con la, con su Instagram, con su WhatsApp. Si es que lo utilizan, hay gente hispana que lo utiliza mucho. No tanto la gente americana, pero sí he visto en los negocios hispanos que se comunican a través de WhatsApp. Entonces, se puede también conectar a través de WhatsApp. Lo siguiente, que es lo que está en el lado derecho de su pantalla, es invitar a sus amigos. Cuando ustedes crean sus páginas de, de Facebook, pues hay que empezar a invitar gente a que le dé like. Ese es uno de los pasos más importantes. Si ustedes tienen mil amigos, pues mil amigos. Ok. Invítenlos a todos. Si no tienen muchos amigos, pues a los que tengan. Ok. ¿Por qué? Porque sus amigos son los que los van a apoyar, a compartir contenido y a invitar a otras amistades a que también le den like a su página. Entonces, es muy importante porque así van a empezar a crear una comunidad más grande. Ok. Ahora, me voy a extender un poquito en esto porque es uno de los grandes cambios de Facebook Business. En la anterior versión se batallaba muchísimo, pero muchísimo con la tiendita en línea. Mucha gente la quiso utilizar y no se podía, te bajaban los productos y bueno, la verdad era un desastre hacer una tienda en línea en Facebook Business. Ahora la automatizaron y la cambiaron totalmente. Es muchísimo más sencillo hacerlo. Inclusive, si se dedican a servicios, también pueden crear un catálogo. Ok. No necesariamente lo tienen que utilizar para productos. También puede hacerlo para demostrar, por ejemplo, en el caso de los seguros de médicos. Entonces, por ejemplo, que incluye cada plan, pueden hacer una breve descripción de los planes que tienen. Entonces, sí se puede. No importa que no le pongan un precio a ello, pero sí pueden crear un catálogo. Inclusive pueden poner foto y la descripción del servicio. Entonces, sí lo pueden hacer y eso está muy padre. Entonces, se van a ir a sell your products y les va a crear una tiendita en línea. No voy a hablar mucho porque sí es mucho contenido, pero igual podemos hacer después un webinar donde hablemos de la tienda en línea y nada más nos dediquemos a ello. Entonces, van a hacer un setup your shop y les va a dar la oportunidad de que escojan un método de check out. Ok. Es decir, ustedes pueden hacer que la persona haga check out directamente en el website de ustedes. O bien que hagan check out con Facebook. O bien que hagan un check out a través de mensajes. Ok. A través del messenger. El check out de Facebook. Tú puedes poner un número de cuenta hacia donde va a ir la persona a pagar. Ok. Y ellos obviamente van a tomar una comisión de ello, ¿verdad? Pero es como funciona como un PayPal. Y bueno, el check out de su website, pues ustedes ya tendrían ahí que tener su PayPal o pagar a Square o utilizar algún método de, de pago. Ah, básicamente van a hacer un app la shop. Primero van a poner el nombre del negocio y van a poner su email. Va a haber una verificación previa que Facebook va a hacer. Pero obviamente porque no puede darle a cualquiera el acceso, a cobrarle a cualquier persona, ¿verdad? O sea, tienen que verificarte primero y hacer todo esta, esta cuestión de seguridad. Entonces una vez que ya Facebook revisa que tienes el negocio, pueda que te pida la licencia, cosas así para estar seguro de que el negocio existe. Entonces ya te va a dejar crear tu catálogo a través de un catálogo virtual y los va a dejar entrar a este. Ok. Este es el editor. Es Facebook Business Suite. Y aquí les va a permitir crear un layout para su tiendita. Les va a permitir agregar fotografías. Las va a dejar, por ejemplo, también pueden crear la, la tiendita como un catálogo o como diferentes catálogos de servicios. Los va a dejar agregar el inventario que tienen. Los va a dejar trabajar. Pero primero, antes de que puedan entrar a este layout, tienen que tener una verificación previa, como les digo. Ya que tienen la verificación, ya pueden empezar a crear la tienda. Y realmente es muy sencillo. No, no tiene mucho, es muy fácil de manejar realmente. No, no me quiero extender mucho en esto, pero sí quería decirles que eso es algo muy nuevo de Facebook. Y que está muy mejorado a como era el año pasado que era un desastre. Entonces, esta parte sí la, la, la supieron manejar mejor. Y, y realmente lo hicieron por la pandemia. Porque muchas personas no podían vender sus productos porque no tenían sitio web. Entonces, ahí hubo una necesidad de implementar estas tienditas en línea, de hacerlo mejor. Y la verdad es que este aspecto sí se me hace que lo, lo, lo mejoraron bastante bien. Bien, entonces, este es el checklist que yo les estoy dando, ok. De lo que es importante que tengan optimizado en Facebook, ok. Hay muchas cosas en Facebook, pero estas creo yo son las más importantes y es un checklist que les quiero compartir. Número uno, pues el call to action, que sea el correcto y que pongan los más que puedan. Llenar la sección about con la información apropiada. Como les dije, las, las horas de, las horas de su negocio. Si hay un menú, pues subir el menú. Si hay instrucciones especiales acerca del pick-up y delivery, pues eso también. Todas esas cosas que puedan ayudar a mejorar de qué trata tu negocio, mejor. Ahora lo que decía Juan. Creen respuestas automáticas para su Messenger. Messenger te permite hacer respuestas automáticas. Utilícenlas, son bastante buenas. ¿Por qué? Porque como dijo Juan, en esa respuesta automática pueden dar más información. Pueden invitar a decir, en un momento te atendemos. Si quieres recibir nuestra newsletter semanal, entra tu correo aquí. O tenemos X promoción del 2x1. O sea, alguna información o mensaje que vaya ligado a en un momento te respondemos, pues mejor. Porque así se enteran de las promociones que hay en tu negocio. Y está genial. Entonces. Sí, Juan. No, muchas veces en marketing dicen que es apelar a la emoción. Si la persona te contactó porque tiene un problema, porque tiene una duda, algo parecido. Es apelar a la emoción y relacionarte, establecer ya o comenzar una relación. Sí, entendemos que estás preocupado, que tienes dudas. Así es. Estamos aquí para resolverlo. Sí, así es. Es muy importante. Como dice Juan, la parte de conectar a través de la emoción es bien importante para vender en redes sociales. Pero también tiene que ser lógico. O sea, que esa emoción se convierta en lógica. Ok. Porque es como decir, es emotivo, pero a la vez es lógico que lo haga. Entonces, sí busquen eso y generen esa empatía en las respuestas automáticas. Por eso yo sí les recomiendo muchísimo. Conéctense a Instagram y si manejan WhatsApp también, conéctense. Porque así también es otro, es otro botón de acción. Es otra manera de que la gente se pueda conocer más de la marca y contactarlos también a través de WhatsApp. Si son, si eres un restaurante, pues suba en su menú y los detalles del pick up delivery. Sobre todo ahora con la pandemia, pues hay ciertas restricciones. Entonces déjenle saber a las personas cuáles son esas restricciones y cómo tienen que recoger y las instrucciones y todo ello. Trabajen en su tienda en línea. Esa sí se las recomiendo bastante. Inclusive, como les dije, si tienen servicios y no productos, también pueden crear un catálogo de servicios. Entonces hágalo. Trabajen en sus reseñas. Siempre tener reseñas positivas en su página los hace ver más confiables. Recuerden que ustedes quieren crear un lazo de confianza con las personas que les están buscando. Entonces siempre, siempre, siempre las personas que son nuevas, que están viendo tu perfil, van a irse a la sección de reseñas. Entonces pídanle a sus amigos, sus amistades, sus clientes que les pongan una reseña. Ahora siempre pidan buenas reseñas. No nada más digan, ay, voy a, quiero que me pongas una reseña. No, digan, digan, bueno, ponme una reseña de cinco estrellas mínimo, no sé. Ahora, otra cosa muy importante. Organicen sus fotografías y sus videos. Algo que, algo que tiende a pasar mucho en las redes sociales es que el contenido como que se queda ahí. Va pasando y va pasando y las fotografías se quedan por allá y es difícil. Entonces, organicen sus fotos, organicen sus videos en la parte de fotografías. Pues creen un álbum, una categoría que les vaya ayudando a que la persona pueda encontrar las cosas de manera más sencilla, de manera más fácil. Que andarle nada más dando scroll down a la página y todos perdidos, ¿no? Entonces, o tengan una organización. Ahora, publicar y tener consistencia. Eso también es bien relevante. Publiquen al menos una o dos veces al día. Pero si van a publicar algo, tiene que ser algo relevante. Que no publiquen nada más por publicar. No, hola, buenos días. Tiene que ser algo interactivo. Tiene que ser algo informativo. Algo relevante. Algo tal vez gracioso. Ahorita también vamos a hablar de qué actividades podemos colocar en Facebook. Que nos puedan atraer clientes o fans o personas que interactúen con nuestro contenido. Entonces, es bien importante ser consistentes y publicar al menos una o dos veces al día. Ya no les digo que tienen que hacerlo diez veces, pero sí al menos una o dos. Busquen que su contenido aliente a las personas a participar. Ya sea que den su opinión respecto a algún tema que sea relevante. ¿Por qué no que sea espinoso de su industria? Como en el caso de la salud, por ejemplo, ¿no? O sea, hay que tratar de alentar a las personas a que participen. Oye, pues, ¿qué consideras que se puede mejorar en el ramo de la salud? Oye, ¿te ha pasado que no te atienden bien? ¿Has vivido alguna mala experiencia? ¿Alguna mala práctica? Cuéntame, platícame, déjame saber, dame tu experiencia, etc. So, alienten a las personas a participar. Los en vivo. Yo sé que a muchos nos gusta estar en vivo en Facebook. Que nos da miedo, que nos da temor. Allá en marzo voy a tener un, voy a tener un webinar acerca de live streaming. Entonces, los en vivo son bien importantes. La gente consume mucho contenido en vivo, más que pregrabado. Entonces, es una manera de darte a conocer, es una manera de dar información. No tiene que ser un en vivo de media hora ni 45 minutos. Pueden ser videos cortos de un minuto, dos minutos, presentándote y dando información a la comunidad. No tiene que ser más. Entonces, pero sí es muy importante hacer en vivos. Ahorita les voy a decir más o menos qué clase de en vivos pueden hacer. Ok, vamos a hablar un poquito de estadísticas. No nos vamos a meter mucho en ello. Eh, aquí en esta parte, en la parte izquierda, van a ver que les puse una línea roja donde viene la palabra insights. Esas son las estadísticas. Van a dar clic ahí y van a ver todas estas estadísticas de sus followers, de los ads que han hecho, de la shop. Pueden ver los datos estadísticos de los likes, de cuántas vistas han tenido, cuántas acciones ha habido en la página. O sea, de todo, o sea, de todo, cuántas órdenes has captado en tu tienda en línea. Todo lo que sucede en tu página, todo se va a un análisis estadístico que te puede ayudar en, en saber si están funcionando tus contenidos, si no están funcionando, si estás teniendo interacción. ¿Qué contenido funciona mejor que otro? Y entonces, ¿cuál es el, a qué vas a aprender qué contenido funciona mejor? Entonces, eh, puedes darle más de lo mismo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que analicen esta parte. Ah, aquí les doy un ejemplo, ¿no? De nosotros, de nuestra página. Eh, por ejemplo, Page Views subió un 48% en la semana de enero 28 a febrero 3. Tuvimos dos likes nuevos. Eh, nuestros posts alcanzaron 2,504 personas. Eh, tuvimos un engagement de 323. Eh, y bla, bla. ¿Ok? Entonces, esto te permite darte cuenta cómo es tu performance semanalmente. Si semanalmente subiste, en este caso nosotros subimos con las Page Views, pero bajamos en el reach. O sea, alcanzamos menos personas, 24% menos personas que la semana anterior. Entonces, tú puedes ir cuidando eso y ver cómo te está funcionando tu página. Por eso es importante que analicen esta parte. Yo sé que a muchos les cuesta trabajo, pero hay que echarnos un clavado aquí. Entonces, aparte de estar postando, tenemos que ver cuál es el resultado de lo que estamos postando. Así es. O si no, hay que dejar de postar lo que estamos postando. O sea, si estás publicando algo que no te está funcionando, pues tienes que cambiar de contenido. O sea, y es por eso que tienes que crear diferentes tipos de contenidos. Y ahorita les voy a dar una listota de los contenidos que pueden publicar. Entonces, así ustedes eligen tres o cuatro diferentes, los postean y revisan cuál es el que les funciona mejor. Si les funciona mejor un en vivo, pues hay que hacer más en vivo. Si les funciona más un meme, pues hay que poner más memes. ¿Sí me explico? Entonces, eso te va a ir dando como la dirección de cuál es el contenido que le gusta a la gente que te sigue. O sea, que a mí me guste lo que estoy postando, no importa tanto. No. Debería ver, analizar el parecer de la audiencia. Exactamente. No publiques para ti, tienes que publicar para tu audiencia. Tienes que publicar para la gente que tú quieres alcanzar y que quieres que te compre. ¿Ok? No estás publicando para ti. Entonces, porque lo que funciona para ti, pues puede no funcionar para la otra gente. Entonces, el chiste aquí es interactuar, buscar esa interacción con la gente. Y pues solamente va a ser dándole contenido a esa gente. ¿Se vale mirar lo que mi competencia está haciendo? Claro que sí. Ahorita vamos a ver eso también. Para tener un buen análisis de estadísticas, hay que ver quiénes son nuestros competidores en las redes sociales. ¿Ok? No se vayan a otra cosa. En las redes sociales. ¿Ok? Si yo veo que tengo, que generalmente Facebook les sugiere qué páginas seguir que se parecen a la suya. Pero ustedes pueden echar mirada a cualquier página. Entonces, ustedes pueden ver qué hacen esos competidores, qué les resulta, qué tienen más likes y entonces por ahí hacer las mismas cosas. No importa, no importa, se vale. Nadie les va a dar a recriminar nada. Las redes sociales son muy libres. Ok, claro, no se copien totalmente el contenido, ni el logo, ni nada. No, pero sí pueden observar qué funciona con ellos y repetirlo. O sea, no pasa nada. Entonces, pues hay que darle un vistazo a quiénes son sus competidores y cómo están creciendo ellos. Y darse una idea de cómo crecer. Como les digo, es válido. Organicen sus datos. La parte de las, de la, de los datos, hay una parte que pueden exportarla a Excel. Pueden guardar sus reportes, ya sea mensual o ya sea cada 15 días o cada semana, como ustedes quieran, para ir viendo sus resultados e irlos analizando por semana, por cada 15 días y ver cuáles son sus resultados. Ok. So, esas maneras organizando los datos. Comparen su performance, como les digo. Revisen cuáles son los posts que mejor funcionan y esténlos replicando. Intenten cosas nuevas y algo bien importante que se nos olvida muchísimo y es lo que hablaba Juan. Tiene que haber un social listening. ¿Qué es un social listening? Es escuchar, es ir a los foros y ver de qué está hablando la gente. En mi industria, ¿qué es? ¿Cuáles son las preocupaciones de las personas que, que, que compran en mi industria? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las políticas? ¿Cuáles son las angustias de las personas? Eso se hace a través del social listening. Y eso es una investigación que hay que hacer. Hay que meterse, hay que ver, hay que ir a Google Trends. Ver de qué se está hablando. ¿Cuál es la preocupación de la gente? Entonces, traten de meterse, por ejemplo, a grupos especializados en su industria. En donde ustedes puedan escuchar cuáles son los problemas, las problemáticas que presenta la gente. Entonces, eso, eso es social listening. ¿Qué dicen de mi industria? Por ahí tengo el ejemplo de un abogado que tengo de amiguito en Facebook y que me gusta bastante porque siempre está como poniendo cositas que tienen que ver con leyes. Entonces, siempre les está dando como piezas de información a las personas acerca de, por ejemplo, las nuevas restricciones para viajar. No, pues vas a viajar a México y necesitas para regresar a Estados Unidos tener tu prueba de COVID negativa y bla. Y, 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 y les juro que eso hace que la gente esté interactuando y le esté preguntando. Entonces, eso es el social listening, ok. Los, los, los anuncios pagados. El, la gran pregunta de muchas personas también. El Ad Center está también del lado izquierdo. Les puse, eh, donde se encuentra el Ad Center. En el menú, en el menú, en la barra del menú. Aquí está. O también pueden ir a promocionar y también aquí pueden entrar a este, a esta, a esta pantalla de la derecha. Ok. Entonces, eh, básicamente el Ad Center les va a pedir que tengan una meta. Ya sea a generar más visitantes a tu website. Ya sea a generar más citas. Ya sea a obtener más mensajes. Puedes promocionar la página, etcétera. Hay diferentes metas. Eh, y. Mi recomendación es para los anuncios pagados. Porque no me voy a meter mucho en ello. La verdad es que cada día es más difícil crecer orgánicamente en Facebook. Y es una realidad. El año pasado podías alcanzar a más personas a través del orgánico. Ahora es más complicado, es más difícil. Tienes que compartir muchísimo para estar ahí arriba apareciendo en la sección de noticias y no desaparecer. Entonces, sí es muy complicado crecer de manera orgánica. Yo no digo que no sea posible. Inténtenlo. Hay muchas tips y muchas formas de hacerlo. Hay otra clase sobre paid ads. Sí, vamos a tener una clase en el mes de, creo, de marzo o abril. Eh, vamos a hablar exclusivamente de Facebook ads. Ok. Y así como en marzo tenemos la de live streaming. Que vamos a hablar nada más de cómo hacer en vivos. Eh. Reina, había una duda sobre, eh, si la venta no ocurre en el shop. ¿Se tiene que hacer el check out? Como que si la venta no ocurre, perdón. No entendí tampoco muy bien la pregunta. Si puedes elaborar un poco más tu pregunta, Sandra. Si no tiene un website, la persona puede hacer check out ahí en el, en el online shop. Esa es la pregunta. ¿Se puede hacer, se puede hacer check out en el online shop? Sí. Si no tienes una página web, Facebook va a generar, a generarte un check out como si fuese Paypal a través de Facebook. Entonces la persona puede meter su tarjeta de crédito y se va a tu cuenta, pero Facebook va a tomar un porcentaje de la venta. ¿Se me explicó? Y si no, y si no estás vendiendo algo en la página, este. Nada, no pasa nada. Solamente tiene servicios. ¿Se puede eliminar la, la, la parte de check out? Sí, 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 se puede eliminar. ¿No va a estar automáticamente habilitada entonces? Ajá. Sí, no, no es necesario que la pongas si no vas a hacer ningún check out, ninguna acción de nada, ni auto card, ni nada. That's fine. Nomás puedes listar, ah, todos tu catálogo de servicios. Ajá, exactamente, ya. Vale, gracias. Entonces, mis recomendaciones para el Ad Center, como les digo, yo sé que es más difícil, hay mucha gente que busca pagar para crecer las páginas, para tener más gente, para tener más seguidores. Entonces, no los voy a, como se dice, a, a desanimar a que lo hagan. Es válido que lo hagan. Pero sí les quiero dar unos puntitos que tienen que considerar antes de pagar cantidades enormes en, en, en Advertisement. ¿Ok? Número uno, tienen que segmentar, tienen que saber quién es su cliente ideal. Eso ya lo hemos visto en la clase de Canvas, que de hecho tenemos una clase mañana de Canvas, ¿verdad Juan? Correcto. Sí. Mañana es la clase de Canvas. Mañana es la clase de Canvas en español. Entonces, eh, hay que saber segmentar, hay que saber quién es nuestro cliente ideal. Esto es muy importante, porque en, en, cuando hacemos los, 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 los Ads en Facebook, hay que crear una audiencia a la que queremos llegar. Entonces, si no sabemos quién es nuestro cliente ideal, ya ahí estamos fallando en nuestro, en nuestro Ad, porque no estamos llegando a las personas que realmente queremos. O sea, entonces hay que ver el demográfico de esa persona, hay que ver el income de esa persona, hay que ver si es hombre, si es mujer, si son familias, si viven en cierta zona de la ciudad. Todas estas cosas hay, hay que, hay que delimitarlas antes de pagar por un, por un Advertisement, ¿verdad? Otra cosa que yo les recomiendo es que inicien con un presupuesto pequeño. No gasten 300, 500 dólares en Advertisement. Si no tienen una audiencia particular, si no han creado un cliente ideal, solamente van a perder su dinero. Entonces, yo les recomiendo que inicien con un presupuesto pequeño de 20 dólares, 30 dólares y vayan testing. Ah, pueden ver cuál es el mejor contenido, el contenido que más les ha generado likes o el contenido que más les genera shares. Y ese contenido utilizarlo para promocionarlo por fuera de las redes, o sea, por fuera de su, de su página de Facebook, ¿verdad? Pero que sea algo que ya hayan testeado, que ya hayan comprobado que es, es, es un contenido relevante que la gente va a ver. Entonces, pero comiencen con un presupuesto pequeño. Prueben con diferente contenido, como les digo, y rastreen el resultado. O sea, vean a qué, cuántas personas llegaron, a quiénes le dieron like, quiénes participaron. Y hagan un retorno de la inversión. O sea, digan, ok, realmente me convino pagar. Realmente tuve un retorno de la inversión. Ya sea, generé más likes, llegué a más gente. Si hubo gente que me llamó, si hubo gente interesada, capté cinco o seis e-mails. Que después puedo estarles mandando información a esas posibles clientes. O sea, vean si realmente les generó algo importante. Porque si no les generó algo importante, entonces no tiene caso que estén gastando en ello. Y la, lo interesante es que la segmentación es lo más, o sea, la posibilidad de segmentación es lo más importante en Facebook. Porque, o sea, he escuchado donde hasta puedes elegir clientes que escuchan Carlos Vives y leen libros sobre drama. Entonces, ese poder de segmentación es donde tenemos que utilizarlo para poder maximizar los dólares invertidos. Incluso déjame decirte que si tienes e-mails de clientes, o sea, de clientes potenciales o e-mails que captaste, los puedes agregar en la audiencia. Y si esa persona tiene un Facebook con ese e-mail registrado, le va a aparecer tu publicidad. O sea, es así de, es así de segmentado es Facebook. Tenemos una pregunta. Dice, ¿Cómo podría independizar mi página de negocio de la página personal? Me parece que aquí tenemos que definir bien el, lo que es un perfil y una página. Sí, tu perfil es, la diferencia entre el perfil y la página de, de business, es que en el perfil solamente puedes tener 5 mil amigos. Eso es, that's it. En la página de business puedes tener todos los que quieras. 50 mil, 100 mil, no hay un número limitado de followers. Y primero creas tu perfil y después creas la página. Sí, las páginas, las páginas de business deben de ser administradas a través de un perfil personal. No pueden crearse sin un perfil personal. O sea, van ligadas. Tiene que haber un administrador que la maneje. Entonces el administrador pues se convierte en el que tiene el perfil, ¿no? O sea, que nunca vas a tener una página de negocios sin antes tener un perfil. Correcto. No puedes crear una página de negocios si no tienes un perfil primero. Ahora, hay gente que tiene, que maneja doble. O sea, que maneja su perfil para promocionar personal, pero también maneja su página de Facebook Business. Está bien, puedes manejar las dos. Porque a veces puedes tener muchas amistades en tu página personal. Tener cuatro mil, no sé, mil amigos, dos mil amigos. Y en tu página de Facebook Business pues nada más tienes 300 o 500 followers, ¿verdad? Entonces pues sí te conviene estar posteando en uno y en otro. Por ejemplo, desde mi perfil personal puedo tener mi página de negocios. Y también puedo tener mi página de voluntario de la Cruz Roja. O y también tu página de padres unidos. Jamás serán vencidos. Jamás serán vencidos. Entonces el perfil puedes dividir o extender una página de negocios, una página de personal y una página de tus intereses de hiking, por ejemplo. Sí, puedes tener todas las páginas que quieras, tres, cuatro. Todas son independientes. Sí, todas son independientes y todas son administradas por ti. Perfecto. A menos que tú invites, a menos que tú invites a otra persona que también sea administrador. ¿Qué le puedes hacer? Entonces, por ejemplo, le puedo contratar a otra persona que me, y le digo, Ey, solamente tú me vas a ayudar en la página de business. Las otras no tienen acceso y queda todo separadito, ordenado. Correcto. Le das acceso, le das acceso a esa persona que puede entrar a tu perfil y hacer modificaciones como administrador. Igual que tú. Claro, como el agua. Entonces, sí, pues, yo sí les recomiendo, si están empezando con su página de business, pueden utilizar su perfil, no hay ningún problema por ello. Como les digo, si tienen muchísimos amigos en su página de Facebook personal, pues inviten a todos, ¿no? O sea, ahora sí que se vale. Pero lo equivocado es tratar de promocionar tu negocio en tu página personal y no usar una página de negocios. Pues mira, no necesariamente, no necesariamente. Puedes utilizar tu perfil personal para, para promoverte, para promover. Porque tú mismo eres una marca. O sea, tú mismo, tu persona es una extensión de tu negocio. Tú eres la cara de tu negocio, eres el dueño del negocio. Entonces, tú puedes tener tus, promocionarte como persona en tu, en tu perfil. Eso no, 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 no te quita. Pero sin crear la página no tenemos algunas herramientas. Exacto. Pues si no creas la página, por ejemplo, no puedes hacer Facebook Ads desde tu perfil personal. No puedes tener, no puedes tener acceso a estadísticas desde tu página personal. No, no tenemos esas herramientas que sí las tienes en la, en la Facebook Business. Entonces, por eso es importante tener las dos. Pero no significa que no te puedas también promocionar en tu perfil personal. Puedes hacerlo de diferente forma, claro está, ¿no? No tan obvia. Miren, como les dije al principio, Facebook no es, no lo tomen como un canal de venta. Como algo que sea tan obvio, ¿ok? Vendo dos por uno, o sea, la psicología de las redes sociales no funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque en las redes sociales la gente no entra para comprar. Ya la compra es un extra de algo que la gente entró y dijo, ah, mira, me interesó esto, ¿no? Y ya le di clic y lo vi y todo. Pero en el, en el consciente la persona no entra a comprar. No a Facebook. No a Instagram. No a Pinterest. Las personas entran a compartir algo, a buscar algo, a ver lo que puso el vecino, el amigo, la mamá, el papá, el sobrino. ¿Ok? Interactuar, chismosear un poco. Chismosear, que hizo la amiga, que hay de nuevo, que postearon, que hubo, que fiesta. ¿Ok? Entonces, por eso las redes sociales son de interacción. En la interacción viene la venta. ¿Ok? En la interacción viene el reconocimiento de, de, de tu producto. O la gente comienza a conocer tu producto y dice, ok, me agrada Sandra. ¿Ok? Me, me, me gusta su personalidad. Me gusta su estilo. Me gusta lo que dice. Me gusta que me informe. Pero, entonces, ya hay ahí una interacción. Pero no podemos ver las redes sociales como un punto en el que, en el que voy a vender. Porque entonces, para eso tengo una tienda en línea. Porque entonces, para eso tengo un website en donde voy a vender. ¿Ok? Porque la gente va a buscar a Google. Si, si quiere comprar algo, no lo va a buscar en Facebook. ¿Cuántos de nosotros buscamos en Facebook algo que queremos comprar? Casi nunca. Vamos a Google a buscar. O vamos a YouTube. Que este, como les dije, es el segundo buscador más grande después de Google. Entonces, por eso es que tenemos que entender la psicología de las redes sociales. Entonces, aquí les puse una lista de actividades que funcionan en redes sociales. Funcionan en Facebook, funcionan en Instagram, en TikTok no mucho porque es una red social muy diferente. Pero, digamos que son comprobados que empiezan a funcionar. Va a tomar tiempo. ¿Ok? Esto, las redes sociales no, no, no es fácil. Si apenas van empezando la página no van a tener mil likes en una semana. ¿Ok? Eso es, eso es trabajo y se requiere de esforzarse, ¿No? Y con ser consistentes. Entonces, aquí hay unas actividades que les pueden funcionar. Los live videos funcionan muy bien. La gente le gusta ver contenido en vivo. No tengan miedo a equivocarse. No tengan miedo a tararear. No tengan miedo que pasó el perro y los distrajo. O pasó el niño y te pidió una paleta. No importa. Eso, eso, eso es la magia del live video. Que todo lo que sucede no es escrito. Entonces, eso es la frescura de un live. Los infográficos, que son pequeñas fichas de información con dibujos y pequeña información, pequeños escritos. Esos infográficos también son muy buenos, funcionan muy bien. El video marketing funciona excelentemente bien. Tres, diez segundos máximo. ¿Ok? No más de eso. Es un video marketing. Ahí sí pueden vender algo sin necesidad de venderlo. Es decir, pueden poner, ¿sabías que cada vez que esperas tener seguro médico estás en riesgo? Bla, bla, bla. Tres slides rápidos. That's it. Es una información rápida de seguros. ¿Quieres saber más? Y pones tu sitio web. O pones un teléfono. Pero no tiene que ser el, no tiene que ser el centro. Eso, sino la información en sí que estás dando. Y pueden ser un slide, o sea, slides muy sencillos. Letras que se vayan, slides que vayan cambiando a lo mejor de color y ya. Eso es un video marketing en tres o diez segundos. Los visuales. Los visuales. Si van a poner información escrita, pongan una foto visualmente atractiva para que la gente lea eso. Los sabías que funcionan también. Sabías que y algún dato relevante funciona. Las publicaciones divertidas, ¿no? Todo tiene que ser serio. ¿Ok? Pueden jugar con diversión, poner algo de humor, alguna situación chusca, algo divertido. Los concursos y los regalos funcionan mucho también. La gente le gustan los regalitos. Preguntas y acertijos también. A la gente le gusta dar su opinión. Le encanta. Le fascina. Piénselas. Los detrás de cámara. Los detrás de cámara también funcionan mucho. Para mostrar empleados, para mostrar tu oficina, para mostrar el ambiente que se vive adentro, el tras bambalinas, si tienes un negocio de comida, cómo, cómo se ve la parte de atrás, la cocina, interactuar con los cocineros. Todo eso le llama mucho la atención a la gente. Los hashtags. Pueden crear un hashtag de ustedes que pidan compartir. Y ese hashtag puede ser junto con un concurso o un regalo y que se reposte ese hashtag. Los memes. Los memes funcionan. Utilícenlos. Los evergreen posts son. Es contenido relevante que tú puedes estar utilizando siempre. Ya sea alguna información específica. Algún catálogo de tu servicio específico. Es un evergreen posts. Es algo que puedes estar reutilizando. Eventos. Si pueden realizar algún evento, ya sea avisar que va a haber un live una semana antes, dos semanas antes, etcétera. Que va a haber un evento live. Lo pueden hacer a través de eventos. Las Facebook Stories. Las páginas de Facebook negocios también tienen las Stories. Así como los Profiles. Ya ven que en los Profiles puedes poner tu historia arriba, ¿no? En las páginas de Facebook de negocios también se puede hacer. Solamente que se tiene que hacer a través del móvil. No se puede hacer a través de las Desktop. Solo a través del móvil. Pero se pueden crear historias también. Las animaciones también funcionan mucho. Ya sea los GIFs o thumbnails o cosas así. Las reseñas no pueden faltar. Así que eso es bien importante porque eso genera confianza. Tips y trucos. También pueden tener una sección a la semana donde hablan de tips y trucos. Tips para ahorrar más en tu seguro médico. Tips para sacar más de tu seguro médico. Oye, ¿sabes qué? Recuerda que cada año comienza de nueva cuenta tu, ¿cómo se dice? Tu seguro médico. Y que pues tienes hasta cierto tiempo para utilizarlo antes de que se renueve, ¿no? O cosas así. O está pendiente de cuándo se renueva tu ciclo de tu seguro médico. No sé. Son cosas que se me ocurren. Las videopublicaciones también funcionan. Como el video marketing. El thumbnail para videos. Ustedes pueden crear un thumbnail divertido que sea la portada del video. Ya ven que en YouTube, cuando ustedes entran a YouTube, hay muchos videos que tienen como una, un thumbnail que dice algo, no sé, que engancha a la gente para darle click y ver ese video, ¿no? Ya sea alguna cara así como de, no sé, una cara de terror. Y abajo ponen una, una tagline, etc. Eso se llaman thumbnails y se pueden crear. Los perros, los gatos y los bebés actuando como adultos. Eso también funciona. Se me hace muy, se me hace muy cheesy. Pero sí, pero sí funciona. A la gente le gusta ver perritos, gatitos y bebecitos actuando y haciendo cosas chuscas. Y bueno, lo que siempre tienen también que buscarse es que la gente comparta su contenido. Pídanle a su tía, a su mamá, a su papá, a sus sobrinos, a sus nietos, a quien sea, que compartan el contenido de la página, para que siempre esté circulando, para que aparezca en la sección de noticias. Entre más activa esté esa publicación, más se va a ver. Si nadie la comparte, si no hay un like, simplemente va a desaparecer. No, nadie la va a mirar. Ok, pues hasta ahí termino. Preguntas, comentarios. Esos son algunos recursos que yo les doy. Como quiera van a recibir los slides. Estos recursos son bibliografía extra que les doy. Por si quieren andar más sobre el tema. Por si quieren saber un poquito más. Facebook tiene muy, muy buenos tutoriales. Son gratuitos. Les estoy dando la liga ahí. Es facebook.com slash business slash learn slash courses. Y también están en español. Están en diferentes idiomas, de hecho. Entonces pueden entrar ahí y aprender más acerca de Facebook Ads. Acerca de las, de las, de los análisis de datos. Hay muchos cursos muy buenos. Y como les digo, son gratuitos y pueden accesar. Este libro de Angela me gusta y lo recomiendo. Hay un chapter. No, no lo tienen que leer todo el libro. Hay un chapter especial donde habla de los clientes en, en social media. Que es lo que les comentaba. Que el cliente a social media, tu cliente potencial no entra a comprar. Entonces habla mucho de, de cómo puedes tú insertar tu branding en esa persona. Entonces está, está muy padre. No me acuerdo el número, el número del chapter. Pero habla, habla específicamente del, de, de los clientes y, y de los clientes potenciales. Y este libro de Alan Kennedy, también habla de Facebook Marketing Secrets. Es del 2021, es la new, es la nueva edición. Y pues habla del nuevo Facebook. O sea, de la nueva diseño, de la tiendita en línea, de, de todo esto. Entonces si quieren ahondar más, pues esos son los libros que yo les recomiendo. No, no me dan nada por recomendarlos. Pero sí me gusta darles ahí alguna, algunos recursos extras por si quieren aprender más. Pero nosotros te damos las gracias. Y estamos al tanto de cualquier novedad. Sí, si tienen Amazon Kindle, están gratuitos. Sí, sí, o sea, los puedes bajar. Si no tienen Amazon Kindle, pues bueno, los pueden buscar en eBay. O sea, generalmente ahí en eBay están baratos. Tres dólares, cuatro dólares. Ah, esto también les quiero dar antes de, antes de irme. Esos son recursos que les recomiendo. Canva de veras es padrísimo. Utilícenlo, es gratuito. Y en Canva pueden diseñar. Si no son buenos diseñando, Canva es su mejor opción. Porque en Canva ya está el template, nada más tienen que cambiar las letras. Y hay muchísimos templates para social media. Hay templates para Instagram, hay templates para Twitter, para Facebook, para lo que quieran de social media. Y como les digo, la versión gratuita está muy completa. Así que no tienen que pagar. Inclusive ya en la versión gratuita pueden accesar a video marketing. O sea, ya hay videos que pueden utilizar también de tres segundos. Entonces, si no tienen cómo diseñar, no saben cómo hacerlo, de veras usen Canva. En la cuestión de los videos en vivo, hay una aplicación que se llama StreamYard. Que es la del patito ese que ven ahí, un ganso, no sé qué es. StreamYard es una aplicación súper básica. Muy básica la, la, la gratuita, ¿no? La, ya la, ya la de paga pues tiene más templates. Pero aunque sea la versión gratuita, está muy padre porque es gratuito y te ayuda a poner banners en tu live. Puedes poner banners, puedes poner el countdown de 10, 9, 8, 7, ya voy a empezar. Y puedes ir haciendo layouts donde pones la información que vas dando y va apareciendo en las barras. Entonces, es una manera muy dinámica y muy interactiva para hacer lives y es gratuito. So, es StreamYard. Para los que me preguntan de fotografías, ¿dónde pueden encontrar fotos de buena resolución? Unsplash, Pixabay son buenas opciones. No tiene derechos de autor la foto, entonces la pueden utilizar. Ahí vayan a Unsplash y pueden conseguir fotos muy buenas. Y bueno, ya más avanzados, pues Adobe Premiere y Adobe Photoshop, si lo saben utilizar, pues son de los mejores recursos que hay. Pero eso sí son de paga. Pero bueno, también les quería dar esa, esas herramientas. Y pues, gracias. No sé, tengan alguna pregunta, alguna duda, comentario. Por el momento está todo bien, todo claro, este, todo en orden. Y bueno, realmente hay que aprender a diferenciar de qué, qué podemos hacer, cuáles son las limitaciones en Facebook para negocios y enfocarnos en las herramientas y el poder de la comunicación mediante Facebook, que eventualmente vas a tener. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias. Este, y bueno, estamos en contacto. Mándenos un like, mándenos lo que les gusta, lo que no les gusta, y compartan estas informaciones. Así podemos mejorar nuestra comunidad empresarial. Gracias. Más información.